Dime que antes tienes un buen marino y otro a mi negociaste Yo no soy un bando, bando, yo no voy a coger de todo Yo no voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos Yo no soy un bando, bando, yo no voy a coger de todo Yo no voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos ¡Arriba los penigranas! ¡El país de la maravilla! ¡Qué gato y feliz, que rico y su vestido y que maldito ¡Cantando tiempo y su vestido y que quiera abrazarme! ¡Qué deseo acariciarte! ¡Dime que antes tienes un buen marido y otro a mi negociaste! ¡Soy una loma, sí! ¡Ay, yo sí voy a comértelo! ¡Yo no voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Yo no voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a romper con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! ¡Ay, yo sí voy a adelantar con las tazas y a mandarte los besos! Que vivan las mujeres dominicanas y ser un feliz video Oyeron, caballeros Si no escuchas, déjala que se vayan No estoy muriendo mal, no Yo no voy a volverme, no Yo no voy a disfrutar sus cantas Y a mandarte los huecos